Clinical Diagnostics del Dr. José Miguel Iñán Pérez Ofrecemos consulta general y a domicilio Urgencias médicas las 24 horas Hospitalización y atención profesional en las especialidades de ginecología y obstetricia Pediatría e infectología Traumatología y ortopedia Además atención a pie diabético Terapia intensiva, terapia intermedia, curaciones y suturas Monitoreo de glucosa y presión arterial Sueros vitaminados y todo tipo de muestras de laboratorio Nos encontramos en el libramiento en San José Villa de Allende A un costado de la taquilla de autobuses Excelencia Visítanos, estamos para servirte